Over the Moon es la nueva película animada de Pearl Studio y Netflix, la cual nos contará una historia de viaje especial combinado con mundos mágicos. Conoce todos los detalles aquí en... Mi Clip. Bienvenidos. Desde hace un rato, los estudios de animación occidentales se han esforzado en traer más películas y series animadas que se ubiquen en China o que tengan protagonistas chinos. Y Over the Moon, o más allá de la luna por su traducción, es la nueva película de Netflix en colaboración con Pearl Studio, que nos contará una historia de viajes espaciales, magia y amor de familia, desde la perspectiva de un adolescente china. El servicio de streaming Netflix dio a conocer esta noticia a través de una publicación en su cuenta de Twitter, donde publicó... Viniendo este otoño, la película animada más grande de Netflix, directo a tu casa, mire el tráiler de Over the Moon, una aventura musical acerca del viaje de una chica a la luna y el poder de la imaginación. Algo curioso es que no se nos aclara que esta será la película más grande de Netflix, es decir, que es la película animada con más costo de producción que ha tenido Netflix. Algo que podemos confirmar viendo el equipo que está detrás de ella, ya que Over the Moon es dirigida por Glenn Keane y tendrá actores de voz con mucho reconocimiento como Kate Ang de la película Moana y Hamilton. Margaret Cho Kimiko de Spider-Man Into the Spider-Verse y la ganadora del Globo de Oro, Sandra Oh, los cuales le darán vida a los personajes que veremos en Más Allá de la Luna. Over the Moon tiene previsto su estreno a nivel mundial en el otoño de este año, lo que significa que se estrenará en algún punto del mes de octubre o noviembre por el servicio de streaming Netflix. El servicio de streaming ya ha estrenado el tráiler oficial de lo que será Más Allá de la Luna, en el cual se nos presenta a Fei Fei, una niña que vive feliz junto a su padre y madre, quienes le cuentan la historia de una hermosa mujer y un hombre apuesto, los cuales quedan enamorados. Pero la mujer bebe una poción mágica por accidente y es obligada a alejarse, dejando a su verdadero amor atrás. Ahora ella lo esperará en la luna. Fei Fei, ahora siendo adolescente, vive con su papá y su familia luego de que su madre muriera repentinamente. Sin embargo, ella no ha dejado de creer en la historia de sus padres, por lo que hace todo lo posible para construir una nave espacial por sí sola para que junto a su conejo mascota lleguen a la luna, donde se encontrarán con un mundo mágico de criaturas increíbles. Cabe mencionar que esta película es producida por Jen Rinn, quien produjo el cortometraje ganador del Oscar Dear Basketball y tendrá canciones y banda sonora compuesta por Christopher Curtis, Marjorie Tufield y Helen Park y una puntuación de Steve Price, compositor de la banda sonora The Gravity. Personalmente, este tipo de historias sobre viajes al espacio siempre me han llamado mucho la atención, por mostrar diferentes perspectivas de lo que significa un viaje espacial. Aunque debo decir que me dio mucha curiosidad la publicación en la parte donde dice que será una película llena de imaginación, y viendo que en el tráiler Fei Fei no logra despegar su nave porque su primo se coló y aumentó su peso, provocando que la nave cayera en picado y sean salvados por la luz de la luna, puede que nos llevemos una sorpresa, y resulte que al final de todo lo que vivirá Fei Fei solo sea un producto de su imaginación, después de haberse golpeado la cabeza al caer, convirtiendo la película en algo así como un duelo de aceptación de Fei Fei sobre la pérdida de su madre, tal y como vimos en la serie animada Más Allá del Jardín. Por mi parte me estoy empezando a emocionar mucho, porque recordemos que tanto Pixar y otros estudios han retrasado el estreno de sus películas para fin de año, y sabiendo que Netflix estrenará dos películas este fin de año, nos confirma que este estará lleno de estrenos de películas y series animadas. Pero bueno, habrá que esperar hasta octubre o noviembre de este año para ver esta hermosa historia de viajes al espacio con mucha imaginación, en la película Over the Moon. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a un genderman latinoamerican, The One Road, ¿tienes algún juego favorito? No, pues déjeme, déjeme pensar. Oh, sí. Ángel Youtube Salia de Invader Soy nueva subiendo contenido, ¿me darías un consejo? Constancia Por lo menos tres meses haciendo algo antes de saber si ese contenido funciona o no. Chito Ugu Pérez Luis Solano Crabtuber Felipe XD Maxi Ugu Titan 749 Esrotaku 17 Gagame 746 Juan Felipe Ramírez Marco Bautista Jake Fire Cesarín Sánchez Roblox Roblox Claf YM Anónimo Marcus Coloma Santos Ullfire Pro Y Análisis Loquendero Oye clip, ¿cuándo crees que pueda hacer mis propios directos? Peter, ¿cuándo sabré que estoy listo? No lo sabrás Es un salto de fe Solo es eso Miles Un salto de fe Si quieres que te salude solo pídemelo en los comentarios Y suscríbete para más contenido como este Yo soy Pedro y esto es Mi Clip Su revolución No lo sabrás Más Más Voz B